El Evangelio de Cristo no se predica con arrogancia, no se predica con enojo en el corazón. El Evangelio de Cristo se predica de buena voluntad, guiado por el Espíritu Santo de Dios. No se predica por obtener fama, no se predica por obtener riqueza, no se predica para que los demás te aplaudan, no se predica para que los demás digan que conoces más la homilética o la hermenéutica que los demás. No se predica para que la gente entienda que el mensaje central es el Evangelio de Cristo. Jesús habló del Evangelio, habló de la salvación, habló de que no hay otro camino que lleve al Padre que sea Él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También le dijo a sus discípulos, si me veáis a mí, también ven al Padre. Dios les bendiga y feliz día.